El día de hoy me encuentro en la procesión mariana más grande a nivel del mundo Y es que estamos hablando de la procesión de la Divina Pastora La cual se hace cada 14 de enero en la ciudad de Arquisimeto en Venezuela Y es considerada la procesión mariana más grande del mundo en lo que respecta a nivel de asistencia Tanto así que en el año 2014 asistieron nada más y nada menos que la asombrosa cantidad de 4 millones de personas Es decir, considerándolo todo un récord mundial Hoy después de dos años sin celebrarse este evento por cuestiones de la pandemia De nuevo millones de personas han venido a continuar con esta gran tradición Así que hoy voy a vivir esta experiencia y quiero mostrarles todo lo que aquí se vive en este gran evento A mostrarles bastantes cosas interesantes, así que ¡vamos pues! Gracias amigo, por lo menos ya que empezamos con la caminata Les puedo decir que ahorita son las 11 de la mañana Y miren como se encuentran todos caminando Y es que se calcula que hay aproximadamente más de 2 millones de personas que van a asistir el día de hoy Cabe recalcar que en la mañana también se hace otro tipo de evento que es un maratón En el cual también asisten miles de personas que recorren 9.6 kilómetros trotando amigo Todo se va miren trotandito corriendo De hecho estos son uno de los avisos que colocan en la vía para que las personas sepan cuántos kilómetros le faltan para llegar Ya hay un calor increíblemente fuerte, amigos, es que esta pepe de sol está súper pero súper fuerte Aquí recomiendan siempre estar bien hidratado, echarse protector solar, andar con ropa cómoda Por ejemplo, miren, yo vine con unos zapatitos de goma, Lala también Y bueno, vamos con una gorrita lente para tratar de protegerme Ya que vamos a llevar el sol parejo el día de hoy Vale, pero eso es que también hay vendedores que aprovechan a vender lentes de sol La gente aprovecha las sombritas como pueden ver Donde haya una sombra la gente se mete, es que el sol está bastante fuerte Y una de las cosas que también se promueve mucho aquí es lo de la hidratación Hay puestos como este donde regalan agua De hecho vamos a aprovechar aquí que están regalando Y bueno, todo es de gratis, amigos, son personas que me imagino están cumpliendo promesas Y entonces para apoyar aquí a la peregrinación del día de hoy Regalan agua para que las personas se hidraten Hasta que está fría, amigos Sabor feo Bueno, que Lala dice que está en feo Pero cumplió su trabajo Pero al menos no más, tiene hidratado Y así, amigos, durante todo este recorrido van a ver muchas tarimas En donde colocan tanto música, regalan, diferentes tipos de cosas Para que la gente se mantenga un poco más cómoda durante este gran travesía Así que todo eso se lo mostraré ¿Qué tal, hermano? Vamos a ver, te hacen un video para YouTube Y me parece bastante interesante que tú estás haciendo este Dale, hay que agarre aire Hay que agarre aire un rato Ya está el amigo, pero obviamente viene súper cansado Carga con esta cruz súper gigante Que debe pesar muchos, pero muchos kilos 101 kilos 101 kilos Más de 100 kilos, amigos Pesa esa gran cruz que carga mi amigo Que como puedes ver está completamente exhausto Bueno, ya el amigo agarró un poco de aliento Cuéntame, hermano ¿De dónde andas tú caminando con esto y por qué? Bueno, estoy caminando desde la Redoma de Santa Rosa Y voy hasta acá hasta la Moranco 24 Estoy caminando cargando Porque yo ofrendo también ahí en la Moranco 24 Pero quise hacer una ofrenda de sacrificio del cuerpo ¿Por qué? Cuéntame ¿Algún? No, solamente agradecer Agradecer por tanto que recibimos día a día Solamente con estar vivo Tener un plato de alimento en nuestra mesa Es más que agradecimiento ¿Y cómo te sientes al hacer esto? Bueno, agotado Pero con mucha satisfacción Como por aproximadamente 4 kilómetros El amigo carga esta cruz en su hombro Y bueno, y así es una de las personas Que anda haciendo algún tipo de sacrificio El día de hoy Como muestra agradecimiento Es a la bienes pastores Wow Como pueden ver Incluso necesita ayuda para poder levantarla Wow Como pueden ver La cantidad de personas que hay actualmente Es increíble Incluso algo que se acostumbra también Hacer aquí es aprovechar el comercio Amigos Por lo menos aquí está un amigo Que está vendiendo Prendas de religión O sea, hay collares También hay pulseras ¿Qué tal hermano? Cuéntame ¿Si has vendido algo? Sí, si se ha vendido Ahí más o menos Pero gracias a la patronal Cuéntame Cuéntame ¿Qué precio tiene por lo menos Las pulseras? Un dólar Así ya veros entre ¿Qué es lo que más ha vendido el día de hoy? Cuéntame Rosario Rosario Pues me Van desde tu canal también ¿Si? Te sigo también Ah, seré Seré hermano El amigo aquí me sigue No sabía eso Una grata sorpresa de mi parte Bueno amigos Por lo menos este camión Están regalando Plátanos, camures Miren como las personas Reciben camures Vamos a agarrar uno Bueno amigos Aquí me dieron un camurcito Bueno, hasta ahí se me sale un poco malo La la agarró a otro Sí Y bueno, por aquí Sigue regalando más camures Vaya amigos Un camurcito no cae malo Oye, cada vez se está congestionando más El poder caminar Y eso que todavía no estamos ni cerca De lo que es la Divina Pastora Estamos bastante alejados Y no me imagino cómo será Cuando ella pase cerca de nosotros Eso debe ser algo bastante complicado Y congestionado Mi amigo Es que hacía dos años Que no se celebraba Esta gran peregrinación Entonces se estima Que al menos Dos millones de personas vengan Pero actualmente Los datos Como que están arrojando Más números de personas Y es que tal vez Todos se acumularon Para venir el día de hoy Bueno, aquí están unos panas Que están vendiendo Unos sombreritos Sombreros de pajas Son esos nuevos ¿Estos los fabrican ustedes O los compran? ¿Cómo? Los compramos para venderlos Ah, ok ¿Qué tal? ¿Si han vendido el día de hoy? Me imagino que sí Se ha vendido Con esta Pepe Sol Esa es negocio para ustedes Mientras más sol haga Mejor para ustedes Bueno, otra de las cosas Que también se aprovecha A vender aquí amigos Son las cintas ¿Esto se coloca en dónde? Esas cintas En el sombrero En la frente En la frente ¿Cómo le llamaría entonces? Cintas frentonas Cintas o bandanas Bueno, aquí están Unas cintas o bandanas Que dice el amigo De la deina Pastora ¿Esa la fabrica usted amigo? Sí, sí ¿A qué precio las tiene? Un dólar ¿Un dólar? ¿Y se ha vendido hoy? Sí, sí, se ha vendido Gracias a Dios También es que aquí Participa todo tipo de entidades Por ejemplo Aquí se encuentra Un grupo de bomberos Los bomberos están pendientes De que todo esto Se mantenga en orden De que en cualquier caso De alguna persona De alguna emergencia Ellos puedan atenderlo Y de hecho Por allá se encuentran Algunas ambulancias Todo esto Con el fin De mantener Una procesión al día Aquí tenemos un amigo Que está vendiendo Los famosos raspados El amigo aquí Aprovechando que hay Un clemente sol La gente tiene mucho calor Haciendo su sábado Cuéntenme ¿A qué precio tienen Los raspados? Yo bolíva Eso vendría siendo Como la mitad de un dólar Medio dólar Miren como El amigo Le colocar la leche condensada Bueno, para los que no conocen Los raspados son Es hielo granizado Con saborizante, ¿no? Ajá ¿Qué sabores le coloca usted amigo? Bolito, partito, tamarillo Y la leche condensada Es la que no puede faltar En fin, como pueden ver Hay una colita de gente Comprándola Y bueno amigo Así se mueve bastante El comercio El día de hoy también Estamos vendiendo Diferente tipo de productos Todo lo que sea necesario El día de hoy Para mantenernos activos Bueno amigos, aquí me coloqué Bueno amigos, aquí me coloqué Una intersección Para esperar a la vira pastora Que pase Vamos a esperarla aquí Pero lo que me causa Bastante curiosidad Es que los árboles Se encuentran Abarrotadas de personas Miren la cantidad de personas Que están debajo de los árboles Para que puedan agarrar Un poco de sombra Las personas que tienen ahí Incluso hasta las autoridades Están ahí debajo De las matitas Bueno amigos Aquí me tuve que venir A una sombrita Como pueden ver Todos estamos debajo De este gran árbol Tratando de agarrar Un poco de sombra El sol está bastante fuerte Miren, yo aquí peligrando Así que me voy a caer Miren, estoy en toda la orilla Ahorita me regalé un poco Y me asusté Si me llevo a caer Eso también lo van a ver ustedes Espero que no me caiga De hecho voy a tratar De salir de aquí amigos Si me llego a caer Bueno, ustedes van a ser testigos De todo esto Bueno, no me caí No me caí Voy a pasar La lámina se quedó De aquel lugar No pudo pasar amigos Entonces vamos a mantenernos En este lugar Ya como pueden ver La cantidad de personas Que ahí es abrumadora Demasiada Esperando que llegue La Divina Pastora Ni siquiera se ve cerca Bueno amigos Les comento Que llevo rato aquí amigos En aproximadamente 20 minutos Y veo que fluye 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 Persona Y nada que se ve La Divina Pastora Que viene por ahí Una cantidad Exorbitante De personas que hay El día de hoy Vamos a la espera amigos La espera Bueno amigos El momento grave Esperado por todos La llegada de la Divina Pastora Bueno y pueden ver El gran círculo de seguridad Que tienen Dos personas que andan de verde El círculo de seguridad Que protege a la Divina Pastora Así que son 1600 jóvenes Que andan Bueno amigos Valió la pena La espera de una hora Vamos adelante A seguirle mostrando más cosas Ya pasamos el punto más fuerte Importante de todo este evento Igualmente les voy a mostrar Al final la Divina Pastora Cuando llegue a la catedral Que es su lugar Final por el día de hoy En donde todas las personas Vamos a llegar Donde ella también va a llegar Y se va a celebrar Una gran mesa En nombre de ella Y de todos los que están aquí presentes Igualito miren El río de personas que hay detrás Es un río bastante grande De personas que hay Así se encuentra El día 14 de enero En la procesión De la Divina Pastora Bueno vamos a tratar De rodear A la Divina Pastora Vamos a irnos Hacia adelante Pueden ver muchas personas Que están haciendo lo mismo que yo Muchos en el piso Ya que no aguanta amigos El calor Y el tiempo que llevamos de pie Ha sido demasiado Amigos miren Aquí andamos con una amiga Que anda cumpliendo una promesa Y ella anda caminando descalza ¿Desde dónde andas caminando descalza amiga? De Santa Rosa ¿Desde Santa Rosa? ¿Y hasta dónde piensas caminar descalza? Hasta la catedral Cuéntame ¿Por qué haces esto? ¿Es una promesa que estás pagando algo? Hace 5 años Mi hija tuvo un accidente Y por el milagro que me concedió La Divina Pastora Lo caminó descalza Ah mira chévere ¿Y cómo te sientes haciendo esto? Me gusta ¿Te gusta? ¿Te sientes bien? Sí, siento como que Estoy cumpliendo con lo que recibí ¿Cuántos años llevas haciendo esto? Por lo de mi hija ya tengo 5 años ¿Y cuánto tiempo pensarás hacerlo? Yo creo que ella lo haría por agradecimiento Ella siempre Sí, siempre lo haría Y bueno así amigos Muchas personas Andan haciendo diferentes tipos de promesas Muchos caminan descalzo Otros cargan cruces Otros cargan otras cosas Otros hasta andan vestidos de cierta forma Y bueno todos con la misma finalidad De pagar alguna promesa Ya que la Divina Pastora La Virgen Le hizo cierto milagro a esas personas Y lo que no me imagino Es cómo le quedarán los pies a esa señora Ya que el sol está súper fuerte El piso está súper caliente Entonces andar descalzo así Lo menos se le harán callo Todas esas cosas Bueno amigos Miren el puesto que hemos encontrado aquí Son unas personas que están compartiendo alimentos En este caso sopa Están regalando amigos Regalándole sopa a todas las personas Que estén pasando Todos los que quieran E incluso a mí me están regalando un plato de sopa Cuéntame amigos Tú eres uno de los encargados de esta comida Más que encargado hermano Aquí somos todos unidos Cuéntame Cuéntame ¿Cuál es la razón De que tú estés regalándole a las personas Agradecimiento Salud hermano Agradecimiento Sencillamente Salud Ya está son de 60 litros Ya van como 6 Sí amigo Wow agradecido Vamos a probar la sopa aquí del amigo Miren cómo se hace una colita De personas que todos están queriendo comer aquí Bueno obviamente yo también voy a comer amigos Una buena sopa Incluso con carne Trae sus verduras Trae todo Bastante caliente Sí Incluso aquí los amigos también están comiendo ¿Qué más hermanos? ¿Sí está buena la sopa? Ah mira sabroso ¿Está buena la sopita? Eso miren Están comiendo Yo también voy a comer amigos Vamos a probar la sopita Super calidad Mira amigos Personas que sencillamente están colaborando con este gran evento Ellos no tienen ningún fin de lucro en esto Sencillamente están regalando la comida a todo el que quiera comer Y bueno sopa gratis Sopa gratis Y también apoyando sopa gratis Como Sigamos con el recorrido Bueno amigos me paré aquí en un puestito Ya que Lala se encuentra cansado Y tiene hambre Entonces vamos a comer dos chilenas por un dólar que tienen aquí en venta Más un juguito Que no cae mal amigos A parte de la sopita Ah miren ¿Quieres un juguito amigo? Sí amigo por favor Bueno aquí están las chilenas Bueno y vamos a comer entonces Amigos Ya que todo este evento pega a hambre Me va a hambre, sed Pena de todo Bueno incluso alquinar hasta baño amigos Ya que no he visto baños públicos por aquí Bueno Alguna forma de hacer dinero Se mete a la persona Aprovechando que esta es una zona bastante transitada por las personas A pesar de que no es la vía principal Igual toda idea de negocio es aceptable Amigos Otro dato interesante que podría decir es que miren No tengo nada de señal Ya que la cantidad de personas aquí es abismal Las líneas se congestionaron Es decir que se quiera comunicar ahorita Si está en esta zona no Es como si estuviera metido en un búnker Bueno amigos es que estamos bastante exhaustos ya de tanto caminar Miren por lo menos las personas como se encuentran todos sentados aquí Agarrando sombrita Ya la alarma y quiere caminar Miren como anda A lo que si se que luego también van a tener un trabajo fuerte Son a las personas encargadas de limpiar todo este sucio Que dejamos aquí las personas Miren como se encuentra todo el piso sucio Lleno de la bolsita del agua Bueno amigos el calor del sol es inclemente Pero bueno amigos tenemos que aguantar Estamos aquí cubriendo este gran espectáculo Granito En todas las cantidades de personas Un mar Un mar O un río completo de personas Que también andan lo mismo que nosotros Aquí acompañando a la procesión de la Divina Paso Torana Bueno amigos aquí están regalando agua Incluso en botella amigos Vamos a pedir nuestra agüita Queremos agua Gracias amigos Y también mandarina Vamos a decirnos a una mandarina también Pero aquí está amigos Una naranja y una agüita El agüita está caliente pero no importa amigos Esa pasa porque tenemos mucha sed Ahí está la esperando que le den también Agradecido amigo Agradecido con esas personas que se encargan de darnos estos líquidos hidratantes Que miren miren toda la gente como está aquí en la sombrita Adiós que tal el agua Caliente No amigos Por lo menos miren aquí un señor que también está pagando promesas Anda completamente descalzo con una cruz Incluso en su cráneo carga unas púas ¿Qué tal hermano? ¿Hace esto todos los años? 15 años 15 años haciendo esto Guay ¿Cómo te sientes haciendo esto? ¿Te sientes bien? Una emoción muy grande Una promesa por mi hijo ¿Una promesa por su hijo? Para él Para el respiratorio que le dio ¿Y hasta cuándo pensaría hacer esto? Que tenga 18 Que va de malga por su propio medio Que no dependa de uno Bueno Los van a estar aquí tratando de vender lo que le queda Papeloto cortina a la orden Papeloto cortina a la orden Bueno amigos Hemos llegado a un lugar aquí donde podemos Esperar que llegue la Diana Pastora Poderla Agarró un puestito ahí Y ahí que está full de personas amigos Todos esperando que llegue la Diana Pastora Incluso ya estoy cansado Super cansado De tanto esperar Nada fácil amigo Nada fácil ¿Usted es uruguayo? Uruguayo ¿Viene directamente allá a ver la procesión? No Desde el 7 de noviembre Tengo familiares uruguayos Que ya son venezolanos Porque hace mucho tiempo Que están 48 años Guau Y cuéntenme ¿Qué le parece esta procesión? Espectacular Espectacular ¿Había visto tanta gente junto alguna vez? No No ¿Le parece sorprendente todo esto? Ya a mi primo Me había dicho Pero yo no lo había visto Que yo es la tercera vez que vengo a Venezuela Y es la primera que hago Lo quería hacer Lo hice descalzo ¿Lo hizo descalzo? Sí, sí Guau Ya está la foto Está la salida de mis primos Sabe que salí Hoy hizo todo eso Y cuéntenme ¿Qué le pareció andar así Durante todo este recorrido? La verdad No sé Cariño de la gente Porque me he sacado muchas fotos Muchas entrevistas Parezco Luis Suárez Sí Y así amigos Por lo menos el amigo uruguayo Vino especialmente a la procesión Dice que vino descalzo Ahí se puso los zapatos Y nada amigos Para que vean que vienen personas De todas partes del mundo Incluso vienen de todas partes Venezuela obviamente Pero también No solamente eso Sino del mundo Y lo mejor de todo La gran divina pastora Ya viene amigos Y bueno amigos Así transcurrió este día La gran divina pastora Llegó hoy temprano Generalmente llegaba En la noche Pero bueno Hoy fue súper rápido Este evento Y aquí en adelante Lo que viene es una misa Todas las personas Escuchan la misa Y bueno Cada quien luego Hace calabaza calabaza Cada quien a su casa Espero haya sido Bastante informativo Y entretenido este video Amigos Lo voy a dejar hasta aquí Ya saben Soy Radamés Pueden servirme En mis redes sociales Que se las voy a dar aquí abajo Para que vayan Y me sigan Igual les dejaré Par de videos A mi lado Para que se entretengan amigos Así que ya no tengo Nada que decir Solamente que me voy Chao Adiós